¡Vamos! 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 La vida tan desgraciante que trabaja sin parar ha convertido a beber en una naturaleza social que tiene deudas por tu parte ni por tengas que pagar la mala suerte que tiene pronto se le va a acabar tiene una vida morida ya no es nada emoción necesita algo nuevo que le tenga corazón que le ha gustado cabello y ha picado de tu mar se le ha hecho asombrir al fondo y no te pago a volar Pepe baja del árbol deja de fumar ramas Pepe deja de los perros que te has pasado de jugar en una boca muy rica ya no le tocamos que te paga que te paga que te paga corazón se le ha hecho asombrir al fondo y no te paga va a volar Pepe deja de los perros pepe deja de los perros que te paga ¡Gracias!